Hola a todos, tenemos el vídeo de la CBX 1000 ya publicado, por si no lo habéis visto Había comentado que iba a grabar la Dominator y las siguientes motos pero lo que voy a hacer es pasar para afuera y mostraros dos diferentes BMWK dos estilos diferentes, redas de tacos, manillar elevado, scrambler en este caso tenemos previsto instalar llantas de radio, alguna idea tenemos sino más especial, diferente, tenemos el colín ya presentado tipo café racer, entonces scrambler y café racer no hagáis caso al manillar todavía porque está original pero se va a cambiar sin duda a una posición más bajita aquí tenemos un tercer depósito de BMWK que no sería ni para esta ni para esta estas son BMWK 1100 por cierto sino que sería para la K100 que tenemos con los horquillones dorados bien llamativos y buenos esta moto la tenemos ya casi lista, instalamos depósito desembalamos asiento que nos ha llegado hace nada el tapicero ha hecho muy buen trabajo, un diseño de rombos súper especial si os fijáis que hay hasta abajo el tapizado entonces bueno le ha costado lo suyo al tapicero porque tiene muy buena mano nosotros lo que hacemos es la base, la espuma, el moldeado pero lo que es el trabajo final de tapizar para que no queden arrugas es mejor externalizarlo y que lo haga un profesional en este caso tenemos una moto pues ya la grabaré más en detalle pero como veis horquillas invertidas pero rodas de taco diréis pero esto no encaja, esto no es ni scrambler ni caferracer no se trata de hacer caferracers o scramblers o brats al final se trata de hacer una moto a medida y ojo que hay mucha polémica siempre con los neumáticos de taco estos son unos TKC80 no exagero que con esto igual entras a circuito y todo no para hacer el salvaje, alguno dirá exagerado tal probarlos por favor estos son unos neumáticos excelentes índices de carga alto y de velocidad también muy alto eso sí, estos neumáticos tienden a desgastarse por el centro entonces se quedan un poco cuadradotes y más torpes pero vamos, que estos neumáticos los hemos visto y probado en motos como BMW 90 y se conduce de maravilla entonces bueno, es que hay mucha gente que me da mucha rabia porque la gente opina sin saber como con los neumáticos los voy a grabar ahora ya que estoy hablando de neumáticos y me da rabia el tema estos son neumáticos Firestone Champion Deluxe que los hemos instalado en una CB4 y también los tenemos en nuestra XV750 a ver, son unos efectos, unos neumáticos gordos muy bonitos en nuestra opinión pero la gente dice, no, es que esto no agarra nada son malos ¿cómo van a ser malos? si, fijaos, es que son cuadrados son de Sidecar, no tienen una curvatura más que suficiente el agua canaliza bien ojo, no son para montar en motos como en una R1 de 200 caballos estos son motos clásicas que rondan los 50, 60, 70 caballos en una BMW K100 pues ya llegamos a los 100 caballos pero con un uso normal son perfectamente válidos y utilizables entonces, por favor, no inventéis estos neumáticos son más que válidos solo que hay mejores, por supuesto si queréis neumáticos efecto balón que no sean estos Firestone Champion Deluxe los habría en la marca, por ejemplo, Abon unos Roadmaster o Safety, no sé qué pues hay más alternativas así que bueno, dicho esto volvemos a las motos aquí tenemos la K100 que se la conseguimos a un cliente a un precio que ni imagináis de bueno hemos cambiado no, miento este amortiguador ya venía cambiado así que eso que se ahorra el cliente la batería exhibe de bastante calidad y la pintura original se conserva en buen estado solo que en este caso está previsto su pintura neumático trasero 150, 70, 18 y el subchasis a diferencia de otras customizaciones como por ejemplo esta Dominator el tubo sería más estrechito en las customizaciones como por ejemplo Ducati o cualquier Honda de los años 70 en las BMWK es más grueso que seguramente se aprecie hasta en el vídeo entonces como veis el subchasis siempre decimos se puede alterar aquí está cortado justo detrás del amortiguador y sería perfectamente homologable esta reforma toca pintar y pasaríamos ya con la forma del asiento luego aquí tenemos ya separado para la moto los retrovisores aquí tiene el manillar cambiado a un rental las llantas las tenemos restauradas y con los neumáticos que no son de taco sino que son más bien mixtos para un uso polivalente y estaría preparada y en este caso pues bueno enfocándola a un estilo más agresivo Café Racer ya veremos qué forma va cogiendo así que nada aquí tenemos a las dos BMWK color Real Foot de Club de Fútbol Barcelona venga un saludo nos vemos